...para evitar, pues, invadir carriles a los otros taxistas. Pero me imagino que en este ordenamiento de este transporte no solo existieron exigencias, sino que incluso hay beneficios. Ah, claro. Sí, porque con el hecho, pues, de que ya te dicen que puedes trabajar, pues es parte del beneficio. ¿Cuánto cuesta la carrera de aquí a Totogá? Y es gordo. ¿Y lo van a seguir manteniendo? Claro, eso es lo que se mantiene ahorita, independientemente del alza de combustible, pero sí nosotros seguimos manteniendo los 10 Córdobas desde el lugar de Totogalpa hacia el lugar de Supertienda, que es el lugar donde nos ha dado, pues, la alcaldía municipal. ¿Y cuántas paradas pueden hacer ustedes aquí en Ojo Tal, por ejemplo? No, es directo. ¿Montar y bajar de un solo a Totogalpa? Solo montar y bajar, y montar aquí y bajar en Totogalpa. Allá sí, podemos llegar hasta la casa del cliente. Bueno, con Roberto Osir, de Transporte de la Alcaldía de Ojo Tal, vimos, bienvenido en primer lugar a Seguridad Televisión, vimos que estaba una reunión de taxistas de Totogalpa, yo sé que ustedes regulan esto también, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Bueno, y gracias por estar con nosotros, hermano. Bueno, el objetivo de esta reunión es con el fin de hacerle ver a los taxis interlocales que viajan de Totogalpa a Ojo Tal, que tienen que tener una sola parada. O sea, dice la ley que ellos como taxis interlocales tienen que tener un origen y destino, de terminal a terminal. A ellos actualmente se les ha dado una parada, que es en la supertienda, pero algunos de ellos han violado acuerdos, que se han hecho, de alcaldía a alcaldía. Entonces yo lo... ¿Cuándo se viola la ley, por ejemplo, en este caso, se meten a trabajar aquí en la ciudad o...? No, tal vez directamente no es que se meten a trabajar, ¿verdad? Pero, con solo que ellos se salgan de la ruta establecida o acordada entre ambas alcaldías, ellos ya están violentando la ley. ¿Y por qué se llegó al acuerdo de mantener esta parada de la supertienda? Antes estaba estipulado del parque, ¿verdad? Sí, pero es que en el parque había mucho desorden, ellos, donde se mantenían paradas sus unidades, echaban mucha basura, se podría decir, ¿verdad? Tal vez comían un gugulú, una charamuca, le echaban en la calle, en los depósitos que la municipalidad tiene asignados. Entonces yo hablaba con ellos que a partir de hoy en adelante, todo aquel que se encuentre fuera de ruta, se le va a aplicar la ley 524, y se va a hacer la coordinación respectiva con la policía para que ellos apliquen también su ley. A ver, ¿qué tiene que ver esta ley con esto al aplicársele? ¿Cuáles son las consecuencias? Se le quita su documentación, ¿verdad? El permiso que les ha dado la alcaldía de allá de Totogalpa, se le quita el permiso, y mientras ellos no cancelen la multa que esté estipulada en la ley 524, no se les entregará dicho permiso. Con este transporte, entonces, hay una relación muy cercana, entonces, entre las dos alcaldías, Roberto. Sí, sí. Lo que estamos tratando aquí es ordenar, ¿verdad? Y no, que no se cree un clima de, se podría decir, hasta que no se vaya a crear violencia entre los taxis de aquí, de Ocultal y los de Totogalpa, ¿verdad?, pudiendo ordenarse ellos. Ajá. ¿Cuántos taxistas hay de aquí, de allá de Totogalpa para acá? Bueno, según me manifestaban ellos, actualmente hay ocho. Ajá. Hay ocho y dicen que tienen dos ilegales, pero eso sí yo no sabría porque ya sería la alcaldía de Totogalpa. Ajá. A mí, en sí, quiero dejar bien claro que ellos, como interlocales, no es competencia mía. A quien le compete esto de interlocales, según la ley 524, déjale meter ahí, ¿verdad? Pero la alcaldía está ayudando. Es que dentro de aquí del municipio ellos se tienen que normar. Ajá. ¿Ya me entiendes? Conforme las ordenanzas de transporte, ¿ya me entiendes? Claro. Ellos, aquí adentro del municipio, están bajo las ordenanzas de dicha municipalidad. Se te han hecho otras solicitudes de ruta en este tiempo, Roberto, de taxi. Por ejemplo, a Dipinto. No ha salido nada. Es que, como te vuelvo a repetir, Jorge, esas solicitudes no me pueden venir a mí porque no soy la autoridad competente, sino que es el MTI. Ahora hablamos sobre la ruta que ya se autorizó y es competencia tuya, Robertito. Sí. Bueno, mira, Jorge, conforme a la ruta, no es una concesión nueva, aclaro, porque hay veces se podría dar malos entendidos para los concesionarios. Es una ruta que ya había sido aprobada por el Consejo Municipal de Ocotal en el pedido de Marciano de Río. ¿Por qué se había interrumpido? Se había interrumpido su función porque esta ruta se dio vuelta, ¿verdad? Y por un choque, ¿verdad? Un accidente de tránsito. Entonces la señora vino y vos sabés, la situación económica hay veces dura. Claro, claro. Es peor cuando no tenés para gastos imprevistos, como es este caso. Entonces la señora dice ella que con un préstamo, ¿verdad? Que va a empezar a pagar, la reparó y ahí anda funcionando. En sí, ¿verdad? Nosotros como municipalidad lo que queremos es darle la oportunidad a la población, ¿verdad? Sobre todo en los barrios periféricos, ¿verdad? De que se movilicen a menos costo. Esa gente de la Tabacalera, ¿verdad? Exactamente. Que la mayoría creo que viven en Pueblos Unidos, Santana. Toda esa gente. O sea, hablando de la gente de la Tabacalera, esta ruta tiene una parada ahí en la Tabacalera, que es a las cuatro y media. Que estas mujeres, ¿verdad? Obreras salen de su trabajo para su casa, ¿no? La cantidad del pasaje es de cinco córdobas. Estamos hablando de diez córdobas, que nunca te cobraría un taxi solo por una casa. Incluso si los empresarios fueran conscientes con estas mujeres, a lo mejor le facilitarían o le subsidiarían este transporte, como lo hacen en la zona franca, en Managua, Roberto. Exactamente. Sí, la empresa privada, digo yo, ¿verdad? A los que le ejercen labores a estas mujeres, digo yo, que sería bueno, ¿verdad? De que ellos busquen cómo colaborarles. Ya podría ser, ¿verdad? Hasta con combustible, ya que no les paguen, pero combustible para que de esta manera... O al menos la mitad o cincuenta. ...negociar con la ruta y que le bajen el costo al pasaje, ¿verdad? Claro que es una excelente idea, ¿verdad? Y que... Pero ahí ya sería, pues, acuerdo de la empresa privada y la dueña de la ruta. Roberto, este... Y no creemos que una rutita nada más es muy poquito para... ¿Cada cuánto está saliendo la ruta? A los barrios hasta donde llega. Vale, cinco córdobas, ya me dijiste. ¿Cada cuánto está saliendo? ¿De dónde sale? Y ¿dónde es su terminal, por ejemplo? Mira, bueno, como vos mismo decía, va... Una ruta es muy poco, ¿verdad? Pero, este... Es la que tenemos autorizada, ¿verdad? Que no vamos a tener ninguna queja ni ningún problema como autoridad administrativa, ¿verdad? Autoridad rectora, ¿verdad? En este caso. Si hay una proposición, ¿se la tienen que hacer a la MTI, entonces? No. No, al Consejo Municipal, es que ya esto es intramonicipal, adentro del municipio. Es competencia del Consejo Municipal. Sí, sí, sí. Pero después de un debido estudio, ¿verdad? Y una serie de requisitos muy amplios. Porque, ¿cuántos pasajeros alcanzan esa ruta? Veinte pasajeros. Entonces, lo que te quiero decir, este, viendo el caso de que solo es una ruta, estamos tratando de cubrir, ¿verdad? Pueblos Unidos y Barrios Sardinos por esta ruta. ¿Pueblos Unidos o Barrios Sardinos? Barrios Sardinos, o sea, de la terminal, ¿verdad? De Busa. Ajá. O Mercado Monseñor Madrigal, hacia la... hacia el Barrio Sardinos. ¿Una? Sí. Del Barrio Sardinos, del Barrio Sardinos, este, al... a Pueblos Unidos, ¿verdad? Ajá. Y de Pueblos Unidos, de nuevo a... al... 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 a... Ajá. Buenas noches, continuamos con ustedes a través de Segovia Televisión en el dígito 49 Transmitiendo para todo Ocotal, transmitiendo para Nicaragua, transmitiendo para el mundo Conectándonos con nuestros compatriotas que están fuera del país A través de nuestro sitio web segoviatelevisión.ocotalenlinea.com Repetimos, segoviatelevisión o segoviatev.ocotalenlinea.com Ese es nuestro sitio web donde se nos reportan nuestros amigos, nuestros compatriotas que están fuera del país Gracias por continuar con nosotros en la edición estelar de Noticias Hoy por Hoy Fundación Libros para Niños Está invitando a participar junto a todos los niños al Gran Festival de Literatura Infantil En celebración al Día Internacional del Libro Infantil que se celebra en honor al aniversario del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, padre de la literatura infantil, así como también el Día Internacional del Libro Esta actividad se estará efectuando el próximo domingo 15 de mayo 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador San Isidro Labrador pon el agua y quita el sol San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol, que bonito 15 de mayo entonces de este año en el Parque Central A partir de las 9 de la mañana Estará como siempre el cantautor de por excelencia de los niños, cantautor infantil Mario Montenegro El payaso Traca Traca Quiere ser ese payaso El payaso Traca Traca Lecturas de cuentos por nuestros cuentacuentos Dinámicas, concursos y muchas sorpresas más Esperamos contar con la participación de los medios de comunicación Y la participación de toda la población que ama la literatura infantil Gracias por continuar con nosotros Seguimos con más información La Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Ocotal Sigue capacitando al personal Acerca de la necesidad de conocer Las políticas y las estrategias relacionadas al aspecto de sexo y género Veamos esta entrevista que le hiciéramos allá En la Casa de Cultura de esta ciudad de Ocotal En donde se estuvo capacitando al personal de la Alcaldía de Ocotal Bueno, desde el área de la Secretaría de la Mujer Se está implementando Se está elaborando Estamos en el proceso de la elaboración de las políticas institucionales con equidad de género Lo que conlleva, ¿verdad? A de que el 100% de los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad Tienen que ser capacitados Y tienen que ser más que todos facilitadores de este proceso Porque las políticas vienen a beneficiar a la municipalidad A los trabajadores y a las trabajadoras En la igualdad En la igualdad de oportunidades En la igualdad de sus derechos En la reconstrucción de sus derechos En la igualdad de todo el sentido de la palabra De que tanto los hombres y tanto las mujeres Tenemos las mismas capacidades Y las mismas oportunidades Que se dan en la municipalidad Dentro de la municipalidad Para que hombres y mujeres Podamos desempeñarnos Podamos expresar nuestras necesidades Nuestro que vivir en la municipalidad Porque es la municipalidad prácticamente Es un centro de trabajo Donde hombres y mujeres compartimos Casi 8 o 9 horas laborales Y definitivamente en este proceso Tienen que estar involucrados Todos los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad Incluyendo desde el alcalde ¿Verdad? Los jefes de área El personal técnico Las conserjes Los EPF Todos los trabajadores y trabajadoras De la municipalidad Tienen que estar involucrados En esta elaboración De las políticas institucionales Por equidad de género Porque la necesidad del uno No es la misma necesidad del otro Entonces estamos organizados Estamos elaborando los talleres La participación Ha sido muy buena Muy buena Lo hemos hecho en proceso Porque definitivamente La municipalidad no se puede quedar sola Entonces a medida de que Los jefes de área Nos facilitan su personal ¿Verdad? De dos, de tres personas Por cada área Hemos estado elaborando los talleres Ante la pregunta ¿Cómo somos Ante el sexo? ¿Cómo somos Ante el género? ¿Cuál es la respuesta Que se ha recibido Por parte de los participantes? ¿Qué concepto se tiene Sobre cómo somos Los hombres y las mujeres En género? ¿Cómo somos Hombres y mujeres A nivel sexual? ¿Qué concepto se tiene ¿Qué concepto se tiene ¿Qué concepto se tiene